ok estamos listos por ahí tenemos para aumentar el premio otros 100 dólares más de un anónimo ok para que se entusiasme más Armando por aquí me acaba de informar Hueso del Plus que un anónimo va a poner 100 dólares más para los premios así que va a haber 100 dólares más ¡Epa! Wendy lo de tu amiga la de la tía ¿se le dieron ya a alguien el dinero? Armando ¿se le diste? ok entonces teníamos si no me equivoco 400 dólares para el primero y 200 para el segundo así que lo vamos a repartir mitad y mitad ahí me recuerdan cuánto va por favor esto se pone 450 250 para el primer lugar y 250 para el segundo lugar ok ok va ok entonces estamos listos capitán rojo el capitán verde eligió que comenzaran ustedes con hombres recuerden si si ustedes comienzan en una línea la siguiente ronda de hombres va en la otra línea ok hueso ok tienen a dos sapos las reglas están plan tanto hombres para mujeres no pueden invadir el carril contrario si representa peligro tampoco se vale que avance con la llanta girando o de una manera que haga un movimiento así y que avance ustedes son encargados de controlar la llanta con su mano si la llanta les va rebotando mucho y va haciendo eso ustedes con ambas manos la presionan para que pare ok el hombre en este caso que logre avanzar hasta las otras líneas allá antes que su rival se lleva el punto individual si el equipo rojo comenzó acá en la otra ronda masculina comenzaría en este otro van a hacer el cambio ok ahora si estamos listos ok listos allá diana y la del plus y por supuesto los que están ahí de jueces ok están listos cuando escuchen el pito los que están los que están ¡Gracias! 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 ¡Punto rojo! ¡Ok! Primer punto rojo. ¡Ok! ¡Vamos! Traigan la llanta por favor. Las dos llantas. Bien, ahí vienen tres llantas. ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Turno! ¡Exacto! ¡El diablo! Enviar a una chica. Ya saben, el movimiento de las chicas es diferente. La paran, la direccionan y empujan. ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! Recuerden, el movimiento de la chica es diferente. Capitán Rojo, envía la suya, por favor. Que sea luego, porque el tiempo no avanza. No, todavía no. En el de los hombres acá. En la siguiente de mujeres va el cambio. No, ahorita vos elegís la dos. 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 Concentrado, Chabela. ¡Punto Rojo! ¡Punto Rojo! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! Le toca mandar al diablo y van a hacer cambio de cariño. ¡Vamos! ¡Vamos, guerreros! Menos, menos, menos. hombres hombres si comenzó el rojo allá cambian de carril ¿a dónde iba el rojo? iba allá, hombre entonces cambian de carril vamos 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 cuando escuchen el pico dale diablo dale diablo dale diablo dale diablo ok ok esto es punto rojo ok vamos a ver le toca mandar a una chica a quien le toca a quien le toca a ti como hueso hueso a quien le toca a vos ok equipo verde responda dérame 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 siempre con cada móvil vamos vamos ok quítame tu rito por favor mexicana dérame marzo marzo me pone buzo ok cuando escuchen el pico punto verde punto verde punto verde ok ok hombre hombre ok le toca mandar hombre 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 le toca a ellos ok le toca a hueso mandar hombre dice no pierdan mucho tiempo hueso no tenemos todo el día o sea sí pero también se pone oscuro ok trate de no perder mucho tiempo porque nos va avanzando el tiempo ok responda rápido por favor ¿quién es quién ahí? si no andan diferentes camisas lo confundo vaya vamos 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 vamos